¡Buen día a todos! ¡Estamos a martes! Sí, ya como que es costumbre no grabar los lunes. Bueno, los lunes me ocupo demasiado por temas varios que no los pienso contar y miran, allá tienen la basura. ¡Ay, qué horror! Bueno, igualmente está tapada, así que no hay problema. Igual no se va a ver la basura ni nada de eso. Y recibo el martes con una noticia que tembló en Colombia. Y que el epicentro fue en Piedecuesta Santander, un pueblecito que lo conocen nada más los que viven ahí. Ok. Y me pregunto yo, ¿en serio pasan esas cosas cuando yo me voy? O sea, lo chévere que es estar en un temblor. Bueno, no, o sea, no me malentiendas. Yo quiero pasar por un temblor, más no quiero pasar por un terremoto. Lo chévere que es estar en un temblor y sentir las cosas que se mueven. O sea, eso debe ser chévere. O quizás no. La verdad es que nunca he sentido temblar algo. Y eso es como que... ¡Ay, yo quiero estar ahí! En fin. Hoy fui un día también movidito, pero más relajado. Fui al gimnasio. Sí, voy al gimnasio. ¿Algún problema? Fui al gimnasio, hice cosas que tenía que hacer en el gimnasio. Las únicas cosas que se hacen en el gimnasio son ejercitar y ver cosas ahí. ETC. Eh... ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? Y pues... Nada. Nada. Ya no más. Pero al gimnasio ya ayudé a... A mi amiga de... A mi amiga Mónica, que es la... Bueno... Cosas así. La gimnasio, y ETC, y ETC. Eh... El tema es que yo quería estar en ese temblor. Justo tiembla cuando yo me voy de Colombia. Y acá en Buenos Aires no ha temblado. ¡Qué genial! ¡Qué guay! Todo. Los felicito. Cortó el último trozo. Pero en fin. Lo que está diciendo era que... Allá tiembla cuando yo no estoy. Y cuando yo estoy, no tiembla. A lo mejor sea una señal divina diciendo que tú eres el... Hacedor. No, hacedor no. El que evita los... Los terremotos. Porque una vez que me fui de Colombia, las cosas que están pasando, Dios mío. O a lo mejor sea otra señal divina que dice que... Tú allá no debes estar porque va a estar peligroso. O quizás no. Ah, entonces sí. Nos vemos... ¿Cuándo? Mañana. Eso sonó como programa de televisión. Y el siguiente... No, ok, ya. Ya, ya, ya. Nos vemos mañana. Chao. Hola y feliz miércoles. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Estoy en el gimnasio. Estoy cansadísimo. Pero seguimos dando. Ah. Algo que comentar. Nada. Ok. Nos vemos más adelante. ¿Por qué prometes cosas y nunca las cumples? Ayer prometiste grabar más de tu día y al final no grabaste nada. Ay, Dios mío, santísimo. Mi alma se la llevó una cinta o algo de ejercicio. Yo no tengo alma en estos momentos. Me estoy muriendo. Pero la sensación que queda de risa fácil es magnífica. O sea, todos los que dicen que ir al gimnasio es bueno es porque es verdad. Liberas endorfinas, te sientes bien contigo mismo. Haces deporte, mejoras tu cuerpo. Pero en fin. Es súper genial. Y con respecto al video. Lo no se subirá hoy. O sea, hoy jueves. Ah, por cierto. ¡Feliz jueves! No se subirá hoy jueves porque... Pues me queda muy difícil grabar y editar. Hoy lo voy a grabar. Si es que me da tiempo. Y lo editaré y más o menos... O sea, prometo, 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 prometo. Parezco político corrupto. Prometo que el video se subirá. Y que estará pronto, pronto, pronto en mi canal. Y bueno, no voy a grabar más. ¡Chao! 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 Sí, casual De postureo Postureo, postureo, postureo Chao Buen día, amores No, ok, no Hola, feliz viernes Sí, es viernes Y esto es solamente postureo Son de mi papá, no las necesito Bueno, todavía ¿Y qué hago con esto? Estoy grabando Cling, 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 cling ¿Cling, cling? Ay, Dios mío, saltísimo ¿Cuánto hace que no grababa ya? Y Y ya está Tengo esta sensación como de Oxidación Así mismo Pero con los videos Ay, Dios mío, saltísimo Ah, y esto es agua Simplemente agua, mira Uh, agua Porque no tengo café todavía Entonces para qué hacer café Si todavía no tengo Y pues Espero que tengan Un feliz viernes Y Espero que les haya gustado ya el video Si es que lo logro subir esta semana Obviamente Si lo voy a subir Si lo voy a subir Si lo vas a subir, Alex Si lo vas a subir Y ya no pienso grabar más Así que Chao Domingo Y estamos celebrando el cumpleaños de mi papá Y le acabo de dar una sorpresa Sorpresa, sorpresa Pa, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Años feliz Feliz amos a partir Cumpleaños 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 Feliz ¡Bravo! ¡Bravo! Chao Pues así terminó el día Ya Ya Estuvimos en el cumpleaños de mi papá Todo bien No sé si me están escuchando Bueno No tengo ni idea Ya es lunes Hola Una Y dos de la mañana Acá O sea Son las doce y algo en Colombia Más o menos O las No Como las once Más o menos en Colombia Y pues Lo que queda Ya dormir Y nos vemos la semana que viene Si les gustó el video Denle clic abajo en like Si no les gustó Denle dislike No se les olvide Comentar abajo en la cajita De los comentarios Todas esas cosas Que les gustaron del día Y todas esas cosas Que me hacen mejorar Y todas esas cosas Cada comentario Ustedes me hacen mejorar Y ser mejor En esta cosa Porque apenas estoy aprendiendo Y yo quiero ser mejor Ya me enrollé Ya sé el cansancio Ya empieza la risa bobita Y todo eso ¿Qué más? Abajo les dejo el link De todas mis redes sociales A ver si me quieren eso El que hará Quien sabe qué Y abajo Hay una cajita Roja No sé en qué lugar Me parece que está En este lado Abajo El video Que dice Suscríbete Bueno Ahí pinchas Y te suscribes Si quieres Tenerme hasta en la sopa Y ver mis videos Lo agradecería muy bien Mi página de Facebook Twitter Y no tengo Instagram Pero no sé En fin Nos vemos la semana que viene Chao Chau